Hola a todos, bueno el día de hoy me enviaron y quieren que video reaccione a esta persona, esta vez ya ves que la pantalla y la grabación esta video reacción está en vertical y no en horizontal como siempre, lo que pasa es que este perfil es de tiktok, una persona que pues al parecer por lo que veo se dedica a dar como consejos para evitar secuestros, acoso o cosas de ese estilo, yo no lo he visto, ahorita es la primera vez que estoy más o menos viendo los recuadros de lo que más o menos se dedica a hacer, veo que es un sensei, coach de defensa personal, judo black belt shodan, veo que tiene muchísimos números, muchísimos seguidores 2.3 millones, entonces no sé por qué quieren que de mi video reaccione a esto, mi opinión pues porque me la pedirían, pero pues bueno ya saben que yo soy bien sincero, ok de entrada veo que aplica mucho clickbaitazo de mujer en legends, ya vi como 5 imágenes, creo que la más llamativa es esta, que cuando uno sube un tiktok puede escoger pues obviamente lo que va a salir en ese pedacito de miniatura de un segundo y pudiendo escoger otra cosa pues obviamente escoge pues grabarle el requesón a esta chica y con todo respeto lo digo para no decir el culo, nalgas, lo que sea ¿no? y para que no se me vayan a ofender, vamos a ver, vamos a ver algunos muchos de ustedes nos preguntaron que hacer en caso que nos intenten dormir con un pañuelo será vital actuar entre los primeros segundos antes de que la sustancia haga efecto, lo primero que vamos a hacer es dar un codazo a sus costillas para crear el espacio, una vez en esta posición vamos a crear nuestro cuerpo para quedar de frente y finalizamos con un rodillazo a los genitales para poder huir ay dios mio, no, 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 ya me di cuenta, ya, con ver esto ya me di cuenta, ok, esto lo digo y pues en buen plan, esto es ridículo no vas a poder hacer eso en un intento de secuestro, va, aquí te dice que le des un codazo generalmente, generalmente la gente que pues se dedica pues a este rollo de los secuestros generalmente digo, no siempre, pero son personas pues llenitas, gorditas y escogen pues chavas, chicas flaquitas, delgadas, que sean rápido de, bueno, rápidas de inmovilizar, va, entonces con un codazo no le vas a hacer nada, ni cosquillas es ridículo esto que te está diciendo, de verdad que sí vamos a verlo otra vez muchas de ustedes nos preguntaron que hacer no vamos a poder hacer eso, es ridículo será vital actuar entre los primeros segundos antes de que la sustancia haga efecto lo primero que vamos a hacer es dar un codazo a sus costillas para crear el espacio una vez en esta posición, vamos a crear nuestro cuerpo para quedar de frente no se puede eso ah dios mio, eso es imposible la fuerza que tiene un hombre o una mujer o sea, con una mano te va a agarrar pues los brazos y con tu otra mano te va a poner pues obviamente el pañuelo en la boca y uno como está distraído a lo mejor pues no va pensando en eso y va respirando normal entonces tienes que aguantar la respiración y bajo la adrenalina de eso tu corazón empieza pues a bombear más sangre y necesitas respirar más rápido entonces no vas a poder estar aguantándote la respiración por mucho tiempo entonces esto es ridículo de verdad que es ridículo más bien veo que esto es para un clickbaitazo de pues andar pues mostrando chicas en legend porque vean ese video tiene un millón de vistas vamos a ver otro que tenga así un clickbaitazo similar a ver este que tiene 12 millones vamos a ver acoso desde un auto a ver los acosos desde el auto son muy comunes la primera recomendación es anticiparnos antes de que se baje un posible agresor para esto debemos ir siempre alerta es clave no estar en el celular y si vemos un auto sospechoso corremos en el sentido contrario para buscar ayuda neta? ese es su consejo? oh dios mio a ver otra vez los acosos desde el auto son muy comunes la primera recomendación es anticiparnos antes de que se baje un posible agresor para esto debemos ir siempre alerta es clave no estar en el celular y si vemos un auto sospechoso corremos en el sentido contrario para buscar ayuda o sea de nuevo ridículo digamos es un acoso generalmente los acosos pues ya saben te gritan una guarrada nacada lo que sea siempre generalmente son vatos que pues están haciendo no sé repartición del agua de estas electropura lo que sea porque a mí es lo que me ha tocado ver o que luego no sé los de albañiles o algo así que están en la obra y pues tú pasas tranquilamente y pues hacen eso o el típico pues naco no hay otra cosa que va en su carro y pita tantito le pega así tantito al volante al volante para que el ruido haga que la mujer por inercia voltee a ver de pues quien me está aventando eso aunque vayas arriba de la banqueta y lo hace nada más para verte la cara para ver si estás bonita aparte de que pues si les gustó tu cuerpo si a lo mejor la chava pues tiene buen trasero es que no me gusta usar estas palabras y que recasón suena un poquito más grosero y todo pero creo que así no me banea la plataforma va eso lo digo saben que onda conmigo respeto y todo a las mujeres pero en ese sentido no o sea esto es ridículo obviamente si te van a gritar algo por eso te vas a echar a correr ¿cómo crees? y aparte si realmente te van a hacer algo suponiendo que sea un secuestro y pues obviamente no te van a dejar ir así tan simple es más ni te van a decir nada de eso de un acoso simplemente uno te va siguiendo ya desde atrás el otro viene al carro y cuando tú bueno cuando ves que el carro se detiene pues uno corre supongamos que te la quieres saber y corres en sentido contrario el carro fácil se echa para atrás y alguien ya viene atrás ya te hicieron sandwich adiós tan simple como eso y no sirvió de nada hacer esto de hecho quiero ver si no tiene un a ver este 40 millones de vistas me sorprende que me sorprende pero dejen tanto me sorprende me preocupa me preocupa bastante que de este tipo de consejos porque muchísimas mujeres estoy seguro que lo siguen quiero pensar que más bien son vatos que pues andan ahí de pues damos a su taco de ojo con las chicas que saca pero me preocupa que esté dando este tipo de consejos y que algunas de estas chicas si se lo crean y quieran aplicar esas durante pues un intento de algo de secuestro lo que sea lo único que vas a provocar es de que el que lo va a hacer se enoje más y te va a dar una paliza antes de hacerte algo de subirte lo que sea ahorita yo les voy a dar mejor mi recomendación yo también digo yo no soy coach yo no soy sensei ni nada para nada yo lo sé y tampoco sé de defensa ni eso o sea pues digo ustedes saben a lo que me dedico me sé defender y todo ustedes saben a qué me refiero y todo no soy una persona que pues digo venga en blanco que no sepa de lo que hablo ahorita les voy a explicar el último intento de rapto a ver a ver está bueno a ver ¿cuándo crees? ¿cuándo? Dios mío es lo siguiente es lo siguiente y si no traes nada ay Dios mío ay Dios no me estoy riendo de la chica que quede claro o sea no me estoy riendo de las mujeres me estoy riendo de que seguramente este güey le dijo a esta chica vas a decir este eslogan y pues digo a mí a mí a mí en lo personal se los digo con todo respeto pero este tipo de cosas me dan cringe porque volvemos a lo mismo imagínate se los voy a repetir se baja ¿cuándo? 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 ¿crees que vas a... mira es más es más este güey está bien corpulento son esos güeyes toscos salen no mamadolores nada más tosco estos güeyes que van al gym y no se marcan nada más se empiezan a poner pues toscos porque comen proteína pero no echan ácido para pues definición ¿va? el chiste es de que pues obviamente tiene masa corporal la de pesar como unos 100 kilos y la chica está bien flaquita ¿cuándo crees que con un empujón la vas a poder... ni yo lo podría tirar a este güey una dos el güey no te va a querer agarrar así para secuestrarte aparte es rarísimo rarísimo que en un secuestro lo quiera hacer una sola persona es rarísimo y si sí no va a ser de que llegan y se bajen del carro les voy a platicar rapidísimo no sé quiénes me sigan en Twitter ajá no les estoy diciendo vayme a seguir a Twitter me estoy haciendo publicidad para que no empiezan ahí ya saben los que nada más se lo pasan haciendo sus berrinches simplemente en Twitter yo compartí hace como cuatro días el caso de una chica lo retuiteé el caso de una chica que vio le tocó ver como a las siete de la noche que pues iba una chica delante de ella caminando y llega un carro era que un Clio me parece que había dicho llega un carro se bajan dos tipos la chava pues venía en su teléfono pésimo error pésimo neta de mujeres no hagan eso no se van a morir si no mandas un Whatsapp o luego chavas que van hablando por teléfono así en plena vía pública en el transporte público así de no hagas eso por Dios no lo hagas yo no sé qué necesidad como si viviéramos en un país que está súper seguro ahorita desde ahorita está peor todo este rollo de las mujeres juntando hay más mujeres desaparecidas ahorita en lo que lleva de este sexenio de lo que lleva de López Obrador que juntando el de Peña Nieto y el pasado imagínense qué tan peligroso está ahorita la desaparición de mujeres y porque todo se quede impune ahí tienen el caso de esta de Bani entonces de hecho me habían dicho que querían que volviera a hablar de eso porque ya han salido muchas cosas nuevas a lo mejor y si lo hago pero bueno el punto es de que pues esta chica llegaron y le soltaron un tubazo en la nuca a dónde se van todas sus elecciones de este men con un tubazo ya la noquearon una la agarra de las piernas el otro la agarra de los brazos la suben vámonos eso todo eso en menos dice esta chica en menos de 10 segundos ya se habían subido y ya estaban hasta el final de la calle entonces cuando crees que lo vas a poder aventar cuando mujeres no se crean esto esto no lo vas a poder hacer y no pretendo ser malvibroso o algo así pretendo ser realista pretendo ser realista para que no te pongas más en riesgo cómo evitar esto cómo les puedo dar un consejo sé que va a sonar bien feo lo que voy a decir pero simplemente si no tienes necesidad no salgas tienes que ir a la escuela tienes que ir a trabajar supongamos va se entiende trata de ir con alguien algún conocido algún amigo amiga lo que sea que digo así son dos mujeres mejor que no te toques sola si te llegas a tocar que chuchito no lo quiera pero pues sí o con un amigo créeme que hasta el vato se vea todo chaquetín la piensan más si te llegan a hacer algo o si por ahí hay un malcosador digo no falta el niñero naco que pasa en un carro y aunque vayas con alguien igual te gritan una babosada pero pues aquí son palabras ajá las palabras pues se las lleva el viento y ya está no te vas a poner a pelear pero pues digo no o sea qué necesidad de me sorprende me sorprende neta que tenga tantos números con este tipo de cosas a ver qué son los comentarios pobrecito el señor hasta lo despeinó jajaja está bueno ese casi matan al pelón jajaja creo que la caída no fue actuada de hecho no todavía lo dice él lo bueno que su cadavillo amortiguó la caída son puras burlas la chica se lo tomó en ceño ceño qué no el señor el principio ojito que se despeina pregunta está bien después del golpe y cuando son dos sí cuando son dos en la mayoría de los videos se ve que son dos vatos es que sí o sea en un ataque es muy raro que vaya uno generalmente siempre son dos o hasta tres vamos a buscar otro a ver una vacación así real a ver este pozo de chofer nos pidieron una técnica de escape en caso que nuestro chofer nos ponga en riesgo es muy importante posicionarnos siempre atrás de él lo primero que vamos a hacer es envolver su cuello con nuestro antebrazo lo primero de irte atrás de él eso sí like por eso va por muchas cuestiones te ayuda pero cómo crees que le vas a hacer una llave lo único que vas a provocar es que choque y a los dos se los va a cargar la tostada así de simple o es más hasta el chofer te puede acusar de que porque luego graban y lo estás este tú atacando y te le avientan una demanda y así como es la ley de México sale este sales más perjudicado tú estaba viendo el caso de una chica que la iban la iban a vio ajá pero pues digo como el güey este que le iba a hacer no pudo la chica lo denunció y según la ley de México no le hicieron nada no lo metieron este o sea no le arrestaron nada porque no había pruebas suficientes o sea la chava no creo que esté mintiendo y pues trató de forcijarle y todo ah sí pero pues es que no te secuestró entonces como te hacemos algo si no te secuestró y digo ah pues perdón deja que me secuestre para después este denunciarlo o sea estupidez pero es lo mismo que les digo aquí o sea como creen así de ridícula es la ley de México entonces esto es también ridículo cuando crees que le vas a hacer una llave como crees lo único que vas a provocar es que te bajen del carro o que choquen y hasta pones en riesgo la vida de alguien más a ver este pues en el parque si invaden tu espacio de esta forma lo que vamos a hacer es lo siguiente con el brazo más cercano vamos a dar un codazo directo hacia su rostro y si cotamos con un objeto no dudes en reventarlo en su cara todavía todavía este como que le ve un poquito más de lógica de coherencia punto de presión número 2 ante una agresión con el talón de la mano vamos a golpear su nariz de abajo hacia arriba con la fuerza suficiente para lesionarlo un golpe de esta gravedad puede ocasionar una fractura nasal deformidad o una hemorragia nasal si el golpe no es tratado puede ocasionar necrosis o desintegración del cartílago para seguir aprendiendo síganos en nuestras redes sociales punto de presión número 2 eso sí hazte publicidad eso sí ok aquí de nuevo algo ridículo es mira supongamos un secuestrador un acosador y generalmente generalmente siempre acosan a chavas que las ven pues chaparritas flaquitas o sea que son muy difícil que se puedan defender no digo que no se defiendan pero pues obviamente no le van a ganar a la fuerza de un hombre no le vas a alcanzar a dar un golpe a la nariz no es tan fácil como suena aparte lo tienes que dar con mucha fuerza y pues tú crees que el güey se va a quedar de así pégame pues se va a hacer para atrás te va a agarrar las manos ajá es muy simple ahí más bien te veo más factible que le des un golpe pues a los bebos ajá porque pues no veo otra pero es que miren estas cuestiones que dice este este men o sea no no lo digo mal plan va 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 porque pues digo me burlo porque si se me da me da gracia la neta no es mentira pero cosas de verdad que si son para mi ridículas porque esto no vas a poder hacer en la vida real ni de chiste lo único que les digo que vas a lograr es de que te vaya peor todavía que puedes hacer simple evita estas situaciones como te los digo sé que suena bien feo porque pues ese día vas a decir ah entonces no puedo vivir mi vida porque tengo que tener miedo desafortunadamente vives en un país que está ahorita horrible 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 y pues la ley está peor tenemos un presidente que no tiene ni idea de lo que está haciendo ahorita también con México pasó todo el caso de Bani y en vez de salir a hablar de eso salió a atacar al Loret de Mola hágame el favor de verdad que sí entonces o sea toda esta situación lo único que te puedo yo recomendar es quieres defenderte no practiques nada de estas cosas de verdad que no te va a servir aunque suene grosero aunque suene difícil de entender de verdad se los digo se los digo sincero mejor consiguete uno de estos gas pimienta esos cuando tú lo echas aunque no le des en los ojos le da en la cara en la piel donde sea le irrita demasiado arde te quema la piel da comezón extrema el digamos el vaporcito que emana cuando tiene contacto con la piel o con lo que sea empieza a generar como pues si un aroma una esencia por así decirlo que con tantito contacto con los ojos o con la nariz pero sobre todo con los ojos no puedes ni abrir los ojos te arden horrible como si hubieras cortado pues así la fuerza de mil cebollas por así decirlo y no puedes ni ver y ya con que no vea te da tiempo para correr no pienses en darle un golpe porque con darle el golpe a lo mejor y te agarra a él y ya no te suelta y te va peor por haberlo tratado de cegar así de simple eso es lo que puedes hacer un gas pimienta pequeño y pues simple si ves que alguien está no sé vas en transporte público si vas caminando ves que alguien va lo bueno del gas pimienta es de que es a distancia tiene como 4 o 5 metros de distancia en vez de llevar por ejemplo un taser que el taser pues tienes que estar de cerca y el taser no te garantiza que con unos toques pues lo vas a inhabilitar al tipo este un taser a no ser que le des en el cuello como 5 segundos o en la cabeza no lo vas a tirar si duele si pero no lo vas a tirar les digo porque yo ya me he electrocutado con taser cuando llevaba linternas que traen taser y la activaba bueno se me llevó a activar en la pierna y pues ahí me me electrocuté toda la pierna y pues si duele pero no al punto para detenerte una punta tampoco porque digo te la puede quitar y te sale peor ya lo armaste tú lo mejor es ese el gas pimienta es barato es fácil de llevar es muy simple de usar y es a distancia eso es lo que si puedes utilizar nos pidieron una variante si somos acosadas de esta manera al momento de sentir el agarre y el ir hacia abajo lo que vamos a hacer es lo siguiente es lo siguiente al momento de sentir una nalgada volteate y dale un zapo en la pelona para patear su espalda y poder huir nos pidieron una variante si somos acosadas de esta manera al momento de sentir el agarre y el ir hacia abajo lo peor es de que él te lo muestra él te lo dice bien seguro pero así bien seguro de sí mismo ¿cómo crees? ¿cómo crees? o sea dice que vas en unas escaleras ¿no? te te agarra el recosón un vato ¿no? y te tienes que voltear rápido darle pues con el pie para que lo tires va vamos a suponer vamos a suponer en un mundo así este una realidad alterna no sé que lo logras hacer y lo tiras lo que vas a lograr es que se enoje se pare y te dé un golpe va lo denuncias o lo que tú quieras ¿no? pero el golpe ya nadie te lo quita entonces pues no es como muy factible ¿están de acuerdo? ahora ni siquiera vas a poder alcanzarlo a tirar porque cuando tú le quieras soltar con el pie lo más seguro es que él te va a agarrar el pie y te vas a ir con él junto para atrás te va a jalar y los dos se van a ir pues hacia abajo ¿no? y te vas a lastimar junto con él entonces es simple ¿no? va esto no lo vas a poder hacer todo este tipo de cosas no las vas a hasta ahorita no he visto una que digas órale va tiene razón a ver intento de rapto ¿cómo creer? no le vas a tirar así vamos a dar un rodillazo para poder huir si no te enseñan a respetarnos aquí te vamos a enseñar ya 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 a ver ya este pues lo que les digo no me lo tomen a mal de verdad que no me lo tomen a mal no me burlo de lo que dice la chica me burlo de de verdad de verdad la idea de este güey que cree que son enchiladas como te lo dice que en dos o tres pasos ya boom te sueltas del güey y vámonos en serio fuera tan fácil le vamos a mostrar otra técnica de escape en caso de intento de secuestro una forma muy común es que nos levanten para meterlos a un carro una vez en esta posición vamos a colocar nuestros pies en el marco de la puerta mientras nos impulsamos con todas nuestras fuerzas ok eso de nuevo no se puede porque pues simple si te meten de una van y te meten por las puertas de atrás que son amplias son muy amplias ¿dónde pones los pies? no se puede o si en el carro hay otro que uno se baja y el otro está esperándote ahí atrás en el carro y el otro te agarra las piernas ¿qué haces? ya te subieron rapidísimo no se puede esto les digo es ilógico es ilógico vale ya me voy porque ya me enojé esta parece que la está violadores esto parece otra cosa y aparte ya me imagino el violador con el chato de fuera ahí todo zangoloteándolo la morra esta ¿no? adiós de verdad que no tomen esto a la ligera de verdad es el mejor consejo que se les puedo dar atención con eso esto se los digo de verdad no lo dije mal plan esta videoreacción ni nada de verdad que no pero ojo con ese tipo de situaciones de verdad que sí no es tan fácil como se ve de verdad de verdad si no tienes necesidad de salir no salgas te lo pido por favor en serio que sí no lo tomes a la ligera de verdad que no la ligera de verdad Gracias.